Una vez, una vez, una vez, o pueden hacer una vez aquí, disculpen, quizás, quizás o algunas veces. Cuando decimos hasta, 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 cuando terminamos, terminamos, fish, terminamos. Cuando es mes, un mes, lo hacemos con un dedo y hacia abajo, disculpen, un dedo hacia abajo. Cuando lo hacemos mensual, lo hacemos repetidamente. Esto es mensual. Pronto, pronto. Bueno, esto sería, por lo menos, el tiempo. Espero entonces que les haya gustado. Cualquier pregunta, pueden llamar al teléfono que yo les brindé, o simplemente repitan este mensaje y sigan practicándolo conmigo. Cualquier cosita me avisan, que yo sé que puede cambiar el video, o pueden surgir dudas. Gracias.